Me dicen el gallo giro, el giro de Michoacán Traigo navaja amarrada, por si alguien quiere pelear Y dólares en la bolsa, por si quieren apostar Las gallinas me persiguen, por donde quiera que yo ando Quieren saber donde piso, o por donde ando volando Y una que otra pollita, por mi esta cajaraqueando Una vez una gallina, que a mi me quiso atrapar La dejé con quince pollos, encerrada en su corral Y me brinqué para el monte, donde pudiera volar Un gavilán que volaba, que andaba volando bajo Quiso quitarme una polla, de esas que tengo en el rancho Y se topó con el giro, y hoy tiene el pico colgando Las pollas a mi me quieren, y los gallos me respetan Una guililla volando, quería que le hiciera ruedas Y la dejé con un nido, pajitas de lo coquetas Ya se va, ya se despide, este gallo tan jugado Todas las pollitas finas, ya se encuentran de mi lado Y nunca mi lampuñero, a mi me las ha quitado